...muy bien, no, señor Padre, ¿verdad? Señor Francisco, recibe usted por su fe, la esposa, la señorita Clara Luz, ¿verdad? Y en usted el primer propósito de amarla solemnemente. Promete ayudarla en lo moral, en lo material, cuando ella esté enferma o con salud, ya sea que usted esté pobre o rico, aunque esté rico no va a quedar, ¿verdad? No, mi vida, sí. Señorita Clara Luz, ¿verdad? Promete ayudarlo en lo moral, en lo material, cuando él esté enfermo o con salud, ya sea que usted esté pobre o rico, promete, ¿verdad? ¿Traen amigas? Sí, mi vida, por favor. Hermana, ¿querés fotografía de nosotros? Sí, como... Sí, de cuadro grande. Ok, sí. Venga, por favor, Daniel. Ok. Aquí tiene, señor. Coloque el anillo aclaro. En aquella mano. Hola, señor. ¿Y la peces del anillo? Sí, 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 sí. Ahí. Al colocar este anillo aclaro, usted lo ha hecho partícipe de todo lo que tiene materiales que Dios le ha dado y Dios le hará en el mundo. Muy bien. Señor Carlos Francisco Ortiz y señorita Clara Luz, como ustedes han declarado, que mutuamente se aman y tienen fe en sí, en uno del otro, y se han hecho mutuas promesas de que el esposo y esposa, efectivamente, a la verdad de sus manos. Yo, por la autoridad del privilegio, que me condena de ella del estado de California, y con mi nieto que se levantó y yo, no declaro esposo y esposa, ante la presencia de Dios, uno de nuestro padre. ¿Y usted? Ella con su padre, el siguiente testigo, ese trascendente al acto y él con la persona que representa a usted en el día. Los ángeles de abril 18 de 19 de 1987 quedan, legalmente unidos en matrimonio, señor Carlos Francisco Ortiz, con la señora Clara Luz del Iter, y muchas felicidades y querido merecer. Muy bien. Quédeme aquí señora, por favor. ¿Van a querer esta, verdad, señor? Sí. Esta de las cuatro, ¿verdad? Son cuatro, mire qué bonita esta. Sí. Muy bien. Aquí, por favor. ¿Esa la envían por correo? Sí, no, ¿usted va a pagarla toda hoy? Sí. ¿Van a pagar todos 70 dólares? ¿70 dólares a esta hora? 70. ¿Ahora de acceder, crédito, caro, que eso no se? ¿Tía? ¿Puedo ir por ahí? ¿No es el del caro? ¿No es el del caro? ¿No pasa para el del caro? ¿Qué te lo da? No, más luz. ¿No hay caro un nero? No, él tiene más luz. No, 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 no. Aquí, de ahí. ¿Ahí ven? No, ahí está la estupenda. ¿Y a dónde está la sobra? ¿Ya lo tengo que estar? No, a la chistía. ¿No tiene costo? Sí. No, 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 no. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!